El 4 de febrero de 1992 realmente sentenció al futuro de Venezuela, casi sentenció a muerte el futuro de Venezuela, cuando unos militares felones, golpistas, intentaron matar al presidente de la república, a su esposa, a sus hijas y hasta a sus nietos. Esa mañana del 4 de febrero ingresé a Miraflores con el presidente Carlos Andrés Pérez y el emirante Carratú, la noche antes había llegado a las Naciones Unidas y en la puerta de la entrada del despacho del presidente de la república estaban limpiando la sangre de un teniente que había sido enviado por el señor Chávez a liquidar al jefe del estado venezolano. Más tarde vi como los mismos efectivos militares y golpistas intentaron matar también a la esposa del presidente, a sus hijas y a sus nietas. Ese día descubrí quién era Hugo Chávez Frías. Gracias por ver el video.